Y luego lo más importante, Wagner fue, no diré un profeta, pero alguien que intuyó la necesidad de que existiera alguna vez un dispositivo técnico que convocara a todas las artes. Él habló de la obra de arte total, la Gesamtkunstwerk, la obra de arte de conjunto, pero no pudo juntarlas a todas por estas deficiencias técnicas que tenía el teatro de su época. Fue necesario que apareciera el cine sonoro para realizar la entonces utópica proposición de Wagner. En el cine sonoro sí se da la obra de arte total, la reunión de todas las artes en un solo discurso. Y, lógicamente, el cine sonoro requiere electricidad. En fin, no voy a explicar lo que es esto. No soy muy partidario de la ópera filmada, debo decir. No voy a decir por qué. No soy muy partidario. Pero, que es un elemento, un vehículo de difusión de lo que es una muy buena realización operística, para que llegue a cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, sí. Eso no tiene pérdida, ¿no? Y esto también puede ser que le hubiese interesado verlo a Wagner. ¿Cómo hacemos para que mis óperas no sean solo vistas por el público de cuatro o cinco teatros alemanes, sino que se pueda ver en Pekín, en Monterrey, en Sevilla, en el iglú del esquimal y en la cabaña del negro de África Central, ¿no? Eso se lo demos también a la progresión técnica. Yo creo que en el arte no hay progreso. En el utillaje que emplean las artes, sí hay progreso. Hay adquisiciones porque hay suma de cosas. Se pueden medir. La emoción que nos produce el visonte de Altamira no tiene fecha. Si uno se emociona hoy frente a ese visonte, se emociona hoy. No importa que haya sido pintado hace no sé cuántos miles de años. Es un enigma el del arte. No es un misterio tal vez, pero un enigma sí lo es. Porque una obra de arte concebida hace siglos en condiciones que hoy no soportaríamos, de gente que no conocemos en lengua que no entendemos, nos produce hoy una emoción que podemos fechar y ponerle la obra en que nos conmueve. ¿Qué dejó Banger a la música de su tiempo? Es decir, de su tiempo que es el tiempo que viene de entonces para acá. Los lenguajes musicales han ido experimentando diversos espacios del sonido templado en semitonos y después lo violentaron. Se hicieron cuartos de tono, octavos de tono, se hicieron sonidos electrónicos que no tienen definición de punto de vista del semitono tradicional. Pero se ha seguido haciendo música con el dispositivo que tenía Banger, que era la música de semitono. Digo más, el género de espectáculo más popular del mundo sigue siendo un hijo de la ópera, es la comedia musical. Las obras que más se representan en el mundo actualmente son comedias musicales, que son teatro cantado, cantado y hablado, por la manera del singpil, de la opereta, de la zarzuela, todo lo que quieras, pero teatro cantado. En ese sentido, el contacto de la obra de teatro que se canta, que le debe algo a la música, que tiene que pasar por un sedazo musical, sigue siendo un contacto con multitudes. Mucho más que en la época de Banger, por lo que acabo de decir, porque está el cine, porque está el compacto, porque está la televisión, el internet. En materia de evolución de la música, en el sentido de cuánto hizo Banger para poner en crisis la tonalidad, bueno, ahí tendríamos mucha tela que cortar. Yo, personalmente, como no creo que haya progreso en el arte, no creo que la música tenga que cumplir ningún deber armónico para decir que es la música de una época, la música de la época en la que se hace esa música. No creo. El siglo XX es un muestrario bastante claro de que eso no fue así. Digamos así que los progresistas dijeron que hay que progresar hacia la disolución de la tonalidad, hay que ir a la música no tonal y después a la música atonal. Bueno, esto es una doctrina estética como cualquier otra. En el siglo XX se ha hecho música tonal, atonal y no tonal. Y se ha hecho música con el semitoro, con el cuarto de toro, con el octavo de toro y con los osciladores y las ondas Martenó. Y se ha hecho arte sonoro sin música, con ruido, se ha vuelto al ruido original, entre comillas, ya sabemos, los orígenes son mitos. Wagner adoctrinó acerca de la realidad dramática de sus obras, pero no adoctrinó acerca del destino de la música tonal. Es cierto que sus experimentos, los famosos acordes del tercer compás de Tristein, llevan a una vacilación tonal muy sugestiva. Pero no le carga Wagner el deber de destonalizar la música a los músicos que le van a suceder. Más lejos llegó Franz Liszt, en el que están todas las novedades armónicas de Wagner, incluso el atonalismo que Wagner no practicó, salvo, dice Adorno, una escena del Parsifal, que no puedo recordar cuál es, pero bueno, es anecdótico. Pero Liszt sí tiene una pieza que es atonal y está declaradamente escrita como Taro. Todas estas novedades armónicas Wagnerianas están ya en Liszt y esto además fue un trabajo que hicieron en común y no es un secreto para nadie. Pero no son, en el caso de Liszt no hay doctrina ninguna, en ningún sentido, Liszt no era prácticamente nada músico de teatro, lo que hizo para el teatro no cuenta en su catálogo apenas. Esta conformación del momento armónico de la música en el mundo Wagnerianos, bueno, tiene la fecha que tiene y tiene dos derivas. Quien quiere seguir explorando la difusión tonal y quien la quiere recuperar o mantener. Y en eso seguiremos estando. Todavía hoy, como digo, la música del semitono clásico sigue existiendo, la música para los instrumentos canónicos sigue existiendo y sobre todo sigue existiendo el público que se sigue fascinando con el enigma de que el arte está fechado por la historia pero a su vez tiene recaídas anacrónicas, es decir, fuera del tiempo, en otra historia que es la historia de nuestras emociones. Gracias.